Hola, hola y bienvenidos otro día más al canal. ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. ¿Cómo habréis podido ver en el título? Hoy os traigo uno de los hauls más esperados todos los años y es que he ido de rebajas y me he comprado cositas en Lefty's monísimas. Las tengo todas en esta bolsa de aquí. Vale, pone extra de varios, pero es de Lefty's porque yo reutilizo las bolsas. Creo que este año es el mejor año que he visto a nivel de precios a principio de rebajas porque hay veces que se pasaban tres pueblos. Leo por comentarios, decirme qué soléis comprar en rebajas, cosas que no os pueden faltar. Yo no me enrollo más y como se suele decir, ¡dentro con el vídeo! Lo primero que vi fue este vestido aquí. Me enamoré nada más verlo. Lo vi en la web y me pareció tan fresquito. Es este de aquí que va con tirantes. Mirad qué estampado tan chulo. Así tipo flores en azul. Es cortito con un volante. Me parece brutal. Yo me cogí la talla M. Me cogí la talla M. Valía 9,90 y me ha costado 5,95. Así que está súper bien. Súper fresquito. Y bueno, para verano esto es lo más. Me he cogido un pantalón que lo tengo muy parecido de Zara en color negro y me lo he cogido ahora en color violeta. Es este de aquí. Viene con los botoncitos emplateado en los lados, ¿vale? Yo lo tengo de Zara con los botoncitos en dorado y este es emplateado. El color es monísimo. La verdad que me parece muy veraniego. Por detrás es así. La tela es muy fresquita. No sé si se aprecia. En cámara parece más rosa de lo que realmente es porque no deja de ser moradito. He cogido la talla L. Antes valía 12,99. Ahora me ha costado 9,99. Que no es la rebaja del siglo, pero creo que por 10 euros un pantalón así le voy a dar mucho juego. Se abre y se cierra con una cremallerita por aquí al lado. ¿Vale? Y yo creo que esto me irá. Vamos a hacer el truco del... Sí, yo creo que sí. Así que nada. Yo llevo una 40. Los bolsillos son falsos. O sea que vienen de adorno. Así que muy guay. Ahora ya luego veréis todo como me queda puesto. El último que me he cogido en esta primera tanda de rebajas, ¿vale? También es de Lefty's y es un vestido. Un vestido que cuando lo he visto digo es que esto es ideal para el verano. Fresquito. Eso sí, es largo, pero no da nada de calor, ¿vale? El estampado es monísimo. Mirad, o sea, me parece preciosísimo. Mirad que estampado. Es que me parece tan bonito, tan fresco, tan... Y es largo, largo. O sea, no sé. Brutal. La espalda es un poco así liosa porque creo que va cruzada. ¿Veis que aquí tiene una tira? Va cruzada. Y lo bueno que me ha gustado es que el tirante es regulable. Por ejemplo, yo de la parte de arriba soy bastante estrechita. Entonces me va bien que los tengan regulables porque es que si no los tengo que arreglar todos, ¿vale? Es tipo cuello halter, me parece. No me lo he probado. Pero tiene pinta y es que ya te digo, o sea, es súper, súper gustosito. Precio, talla, pues ahora os digo. La talla, la talla M, ¿vale? Y ha costado 15,99€, pero creo que estaba rebajado a 12,99€. Os lo voy a decir. No, 15,99€. Por eso os digo que esto ponía que estaba de rebajas, pero me parece que a mí que me lo han colado. Pero bueno, este de aquí me gusta mucho. Necesitaba un vestidito así fresquito. Por 16€ me parece un poco excesivo estando en rebajas. Pero bueno, es un vestido largo. Me lo estaréis viendo puesto. Creo que queda muy mono. Está aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido muy cortito, pero ha sido la primera toma de contacto. Tengo pendiente pasarme por Zara, por Stradivarius y por Pool. Porque he visto por web que hay cosas monísimas. Pero esto ya para la siguiente tanda, porque este fin de semana no me ha dado tiempo. Y como quería enseñaros las cosas, por eso he preferido grabaros estas tres cositas. Y luego ya cuando vuelva a ir y vuelva a comprar cositas, os las enseño. Os leo por comentarios. Millones de gracias por verme un día más detrás de la pantalla. Os mando un beso enorme. Y hasta la próxima. ¡Chao!